¡Vamos a ver Olimpo! Alejandro Toledo frente al balón La orden, a ver, de Maccheroni Cronómetro en cero En marcha Primera fecha de la segunda rueda Pelotazo largo de Diego Ramírez Lo busca el Zapito Gutiérrez No la puede bajar la pelota afuera Lateral para Germinal Allá va lento, tranquilo Gonzalo Ramírez Arriba el paraguayo Benítez El que llega antes es obredor La lleva el número 10, Lucas Villalba Se filtra entre dobles Pega el arco abajo Se acostó sobre el palo izquierdo Tiro de esquina La primera situación de riesgo que aborta Martín García Bueno, primero 5 minutos de este primer tiempo 5 minutos de estudio Prácticamente Una sola situación Ahí el tiro de Villalba hace un ratito Contra Martín García Bueno, primera pelota parada Que va a caer al área de Germinal Diego Ramírez frente al balón Va a acariciar la pelota Viene el zurdazo de Diego Arriba, atención El hombre de Olimpo Viene el gol ¡Gol! ¡Perotti! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo! El caruense Juan Perotti de cabeza Fueron los dos juntos con Vila Juan Perotti de cabeza Está dulce ¡Juancito! El de Lobos tiene roscos El de Carué ¡Como te quiero, Juancito! En 5 minutos 30 ¡Pone Olimpo 1! ¡Germinal! ¿Cuánto, Culi? ¡Cero! Largo derechazo De Matías López Corta de cabeza Jiménez Bien parado Arriba Otra vez Gana Vila de cabeza La asistencia de Ramírez Se mete a Gutiérrez Se filtra al área Lo cierra el jugador de Germinal ¡Gol! 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 Corazo de Olimpo Derechazo furibundo De Santiago El Zapito Gutiérrez En 29 minutos 30 Y ahí hace el fetejo Del Zapito Santiago Gutiérrez De derecha Lo fusiló a Matías López En casi 30 Olimpo 2 Germinal ¡Cero! Esta cae al área Se va a Antunes Lo va a hacer Ramírez Viene Al punto penal Arriba No la puede tocar nadie Había penal Le quedó a Laza Pegó en el travesario Pegó en el travesario Se lo perdió Laza En el tercero de Olimpo Quiere meterla contra Germinal No Va bien Adán Le pasa a Perotti Va a meter el centro Abajo Le entra fuerte Pellejero El capitán de Germinal A ver si alguno puede llegar arriba Da la orden Maccheroni Va a venir el zurdazo De Ramírez Laza y Pucheta En el segundo palo Obredor Y Toledo A los marotazos ¡Gol! ¡Gol! ¡Pucheta! ¡Gol! 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 ¡Dialimpo! Martín Pucheta De cabeza En 38-30 ¡Paniel Olimpo 3-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30- A Coco Jiménez se lo llevó puesto. El número 5 de Olimpo. Hay penal para Germinal. En cancha del Niés lo atajó. Paradito ahí, ¿no? Martín García. Viene la orden. Va Terán. Zurdazo. ¡Martín García! ¡Venítez afuera! ¡Afuera! Martín García otra vez. Dos penales. Dos atajados. La figura de Olimpo. Otra vez el arquero Martín García. ¿Te puedo decir quién fue el factor fundamental? Porque lo vi. Te escucho. Juan Perotti. Juan Perotti antes de patear le hizo así. Le hizo Zenias que se va a tirar para el lado de la izquierda. Le hizo a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Se tiró Martín García muy bien. Bueno, casi sin adicionar. Un minuto. Es lo que dio Maccheroni en un buen primer tiempo de Olimpo. 3 a 0 sobre Germinal. Lindo. 45 minutos de Olimpo que después de tres empates en los últimos cuatro partidos hoy tenía casi la obligación de ganar ante un rival que venía muy en alza. Y Olimpo lo redujo prácticamente a nada para que los chicos de Premini y Mini hoy estén mirando el partido acá sentados en la platea. Bueno, me imagino las emociones. Comienzo del segundo tiempo, pelota hacia atrás en los pies de Motroni. Vamos a poner también el cronómetro nosotros. Ahora sí. El de Carué, autor del primer gol de cabeza a los cinco del primer tiempo. Abrió rápidamente el partido Olimpo. Ramírez se filtra el pase para Peralta. Va a meter el centro Brian. Arriba Toledo de cabeza. Sensacional, Matías López aborta el cuarto. Qué buena tajada del arquero. Qué buen desborde de Peralta. Se quedó con el cabezazo suave Toledo. Sale otra vez de Olimpo rápido con la pelota. Ramírez para Toledo. Le pasa a Gutiérrez como un tractor. Sigue Toledo con el balón. Lo habilita Vila. Lo pone mano a mano. Atención, el tanque tiró. Y afuera. Afuera. No se puede creer al lado del palo izquierdo de Matías López. Otra vez se pierde el cuarto Olimpo. Esperotti toca para Brian Peralta. Roba a Ábalos. Quiere meterse al área. Pasa de largo el hombre de Olimpo. Viene el centro. La peina. El hombre de Olimpo. La pelota pega en el travesario. La saca Pucheta. La había peinado Laza. La había rebotado en Laza, ¿no? Pegó en el travesario. En Laza sí que le pide perdón, pero bueno. Y después entre Pucheta y Antunes. Tuvo cerca de meterse, ¿eh? Tuvo una buena oportunidad germinal. Con el ingreso de Dichiar asuma otro hombre de altura germinal. Arriba. El que saca. El que llega es Pucheta. Bien. El Zapito Gutiérrez. Pasó de largo. Ábalos viene la contra de Olimpo. Va Peralta. Va Vila como un tanque. Por atrás viene Toledo. A ver si le levanta la cabeza el Zapito Gutiérrez. Sabina encuentra. Le pegó al arco. Tiro. Otra vez cerquita. Fuera. Olimpo se pierde el cuarto. Acá está todavía, ¿eh? La cuarta llave de Vaquero Raje. Se está acá. No la usamos. Se la pedimos. Muchachos, úsenla. ¿Para qué la mandó Vaquero? Treinta y siete. Exacto. Va a dar la orden Macheron. Y hay tiro de esquina. Viene la pelota. Al aire. Arriba. Benítez de cabeza. Gol. Lindo gol. No marcó nadie en el fondo. Urinegro. Buen centro del número dieciséis. Brian Castillo. Golazo de Germinal. Pone las cosas. Tres uno. Y enciende alarmas, ¿eh? Sí. El paraguayo Robert Díaz Benítez. A los treinta y siete. Pone Olimpo. Tres. Germinal. Uno. Tranquilo. Pelota para Brian Peralta. Se apretó contra la línea. Llega antes. El que cruza. Es el número quince. Tomás Cárdenas. Ahí lateral para Olimpo. Que no se va a hacer. Porque el rosarino. Maximiliano Macheroni. Dice que es final. De la décima fecha. Aquí en el Carminati. Con goles de Perotti, Gutiérrez y Pucheta. Olimpo. Le ganó a Germinal. Tres a uno. El paraguayo Benítez. El descuento para los del sur.